Pasaron la noche afuera de la estación de tren con el objetivo de garantizarse un pasaje económico para llegar a Buenos Aires. La venta de los boletos para diciembre, enero y febrero comenzó hoy y con ello aparecieron también las quejas y denuncias. Muchos de los tucumanos que aguardaban por su ticket señalaron que los primeros en pasar llevaron varios juntos, hasta 20 boletos denunciaron. Apuntaron que la atención era lenta y que con respecto a la información había total hermetismo. Otro de los puntos señalados era la deficiente infraestructura para las largas jornadas de espera. Sobre estos detalles basaron todas las quejas. Y por el horario, por la venta de pasaje, que no lo pueden vender todavía, estamos de ayer del mediodía y mira la hora que no nos dejan entrar al baño ni nada. Hasta toda la noche acá. Toda la noche con una criatura acostada en el piso. ¿Y por qué? ¿Qué les dicen de que no les pueden vender o va muy lento? Están vendiendo pero está lento, por tema internet y tema de personal, digamos. Bueno, gente me contaba además que se quejaran de que algunos entraban y compraban de a 20 pasajes. Sí, muchos. Los primeros compraban varios pasajes y con prioridad eran los que más pasajes llevaban y supuestamente tenían que llevar uno por persona y el discapacitado, pero llevaban varios. Señor, ¿en su casa desde qué hora está esperando? Estoy de de anoche. ¿La queja es la misma? ¿La demora? Los primeros han comprado de 20 boletos, 15 boletos. ¿Y cuando ustedes se quejaron, qué les dijeron? Nada. ¿Ninguno no ha dicho nada? Las órdenes vienen de Buenos Aires. Que ellos, sí, que tenemos que denunciarlos a los de Buenos Aires, no a ellos. ¿Y usted pasaje para cuándo quiere? Yo quería para el 10 de diciembre, pero dice que ya no hay. Ah, ¿les dicen que ya no hay para el 10 de diciembre? Ya no hay, no hay todo diciembre. ¿Ya vendieron todo diciembre? Pero si venden de 20 pasajes, obvio que no vamos a conseguir boletos nosotros. El tren une Tucumán-Buenos Aires con dos viajes semanales. Sale de nuestra provincia martes y viernes al mediodía, desde Sevil Pozo para ser exactos, para llegar a Retiro a las 19.10 del día siguiente. Algo así como 30 horas de viaje. Cabe destacar que el trayecto es por ahora Sevil Pozo-Retiro, siendo la primera mencionada en la estación anterior a San Miguel de Tucumán. Esto tiene que ver con trabajos previstos para la reparación del puente sobre el río Salí, actualmente en proceso de licitación. Cuando esto ocurra, la cabecera norte será nuevamente San Miguel de Tucumán. ¿Qué les han dicho? ¿Para enero les van a vender ahí? No, no dieron la información, nada. ¿Esta también es la queja, que no les dicen nada? No, no. Hay mucha gente que quiere viajar y ponen dos coches por semana. Deberían de poner por lo menos cuatro coches para llevar a toda la gente que está esperando este viaje. Siguen los inconvenientes y el jefe de estación no aparece, no sé si no vino a trabajar. Y la gente acá, mire, hay dos policías, la gente usted ve que está más o menos calmada. Si hubiera pelea o algo por el estilo, la policía no da basto y estamos a la buena de Dios, digamos.